El proyecto de periodismo social y juvenil del Colegio Politécnico está integrado por 10 creativos e ingeniosos estudiantes, quienes usando diversos elementos y estrategias difunden de manera entretenida y atractiva todas las actividades que en el campo de la ayuda social desarrolla el COPOL. La publicación de artículos en diarios como Estudiantes 2000 y El Telégrafo, entre otros, han marcado ya un estilo que identifica tanto de manera gráfica y conceptual la forma de informar de este singular equipo. La creatividad es el elemento más aprovechado en cada uno de sus trabajos, siendo un claro ejemplo la elaboración de periódicos morales, tanto a nivel interno como externo. Tal es el caso del stand presentado en la macroferia organizada por Corpe Educar, donde también mostraron el videoclip producido exclusivamente para el encuentro Intercast en Lima, Perú, donde se muestran imágenes de cada uno de los proyectos de labor social. Con el objetivo de ampliar el horizonte informativo, el grupo de periodismo participó en la realización de diversos programas de radio, llegando a la comunidad de una forma más directa. Es importante señalar que la capacitación a través de diversos foros ha sido fundamental y de gran motivación para cada uno de sus integrantes. Finalmente, la incursión en el campo de la producción televisiva es una de las experiencias más exigentes y gratificantes para este equipo. El video realizado para el foro El Respeto a la Vida y el Aborto, organizado por Estudiantes 2000, marcó la continuidad que se inició con la elaboración del primer videoclip. Ahora, la meta está en cumplir la realización de un programa de televisión para jóvenes, donde se eduque de una manera entretenida y pedagógica. Actualmente están preparando el lanzamiento de la segunda edición de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un referente de todos quienes han integrado y forman parte de este equipo, el proyecto de periodismo social y juvenil del COPOL. Actualmente están preparando el lanzamiento de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos. Actualmente están preparando el lanzamiento de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos, trabajo que se ha convertido en un programa de televisión de la revista Códigos.